En su día fueron utilizados casi a diario. Con el paso de los años, muchos cayeron en el saco roto de la memoria. Los más afortunados se han salvado de un retiro forzoso. Forman parte de un club selecto y cada día más apreciado, el de las antigüedades. Piezas que dices fueron creadas para utilizarse, para dar una función, y que ahora la valoremos por su belleza, por su forma. Pero la moneda también es esto. Las galerías de arte y los coleccionistas muestran sus tesoros. En total, más de 25.000 objetos con un único requisito. Todos tienen más de 50 años. Y nuestro recorrido en la Feria de la Moneda comienza de la manera más modesta, más económica. Con un euro venimos y compramos esta postal. Es la del puerto de Navazarrada en los años 60. Subimos de presupuesto y también de objeto. Este abrigo es de Leopardo, es de los años 50 y cuesta 4.000 euros. Y buscando y rebuscando, damos con una joya pictórica. Aquí tenemos un cuadro de Joaquín Mir, pintado en el año 22. Es un atardecer y, ¿qué más puedo decir? Una maravilla. Una maravilla que tiene un precio de... Barato. Estamos hablando de entre 200 y 300.000 euros. Almoneda se puede visitar hasta el domingo en el pabellón 3 de Ifema.